Amigo, ¿sigues teniendo problemas con el sobrecalentamiento de tu motor? Pues mira, ahora te voy a dar una idea. Espero que te pueda ayudar, que sea conveniente para ti. Puede ser conveniente para algunas personas o para otras no. Hay muchas clases de problemas que te pueden dar para cuando tu carro se está sobrecalentando. Pero hay un pequeño truco en el Nissan Pathfinder, que yo te voy a decir unos cuantos trucos, voy a hacer unos cuantos videos. Sígueme a mi canal para poner ciertas partes de cada parte de este carro que te pueden dar problemas y te pueden dar solución. Estos videos te darán solución, porque yo lo he solucionado. Así que sígueme, suscríbete a mi canal para que continúes viendo paso a paso los problemas que te pueden solucionar. No lleves al mecánico antes de que tú mismo lo puedas hacer. No dejes que tu señora te diga, tú no puedes. No, sí podemos. Y lo vamos a hacer ahora. Si has visto mi otro video, pues estarás consciente de lo que yo ya te estoy diciendo, como te había explicado en mis otros videos. Pues si ya has chequeado todas las partes, ahora, y sigues teniendo problemas. Dime algo, ¿has tenido recientemente algún cambio de una parte? ¿Has rellenado el sistema de enfriamiento, el líquido de enfriamiento? ¿Has reemplazado tal vez? Entonces, si tú has hecho esas cosas, eso te va a solucionar el problema. Lo que tú vas a hacer es, vas a destapar el radiador. Vas a hacer esto, vas a destapar el radiador. En mi caso yo no lo voy a destapar porque mi carro está un poco caliente. Ten cuidado. Si está un poco caliente, pues espera que se enfríe. Nunca lo abras cuando esté caliente porque esto tiene presión. Si está un poco tibio, usa unos rags, unos como toallas siempre. Ponte guantes. No hagas como yo. ¿Cómo están mis manos? No hagas como yo. Así que, usa guantes y puedes... Lo que vas a hacer es, vas a destapar esta. Si es que has tenido este líquido. A mí, perdón. Si has tenido, pues como te dije, el reemplazamiento de líquido. Vas a destapar esto y vas a tener que tocar. Si cuando aplastas el hose, aquí la manguera lo aplastas, burbujea. También lo vas a aplastar de la parte baja de la manguera. Una vez destapado, lo vas a hacer. Y recuerda que esto tiene que estar apagado el motor por este momento. En este momento lo tienes apagado. Aplastas la manguera y vas a ver que salen burbujas. Y el coolant, el líquido de enfriamiento, va a consumirse y va a seguir bajando. Entonces, quiere decir que tú necesitas rellenar. Porque hay burbujas dentro de tu radiador. Lo que puedes hacer es, puedes poner tu carro en una cuesta hacia arriba, como si estás subiendo en una cuesta. Lo parqueas, ponlo freno de mano y todo como es debido. Entonces, cuando está en una subida, el carro va a estar en esta posición. Entonces, cuando está en esa posición, lo que tú vas a hacer es que vas a destapar. Obviamente, espera que se enfríe otra vez el carro. Así es como esto trabaja. Destapas esto y vas a ver que el líquido se consume si es que hay burbujas. Y cuando está arriba el carro inclinado, vas a prender el carro. Una vez que esté enfriado, lo vas a prender con la tapa abierta. Y vas a tratar de acelerar unas cuantas veces. Entonces, van a burbujear y el líquido va a seguir consumiendo. Y las burbujas que están dentro del sistema van a flotar hacia arriba. Ya que el carro está inclinado. Entonces, vas a hacer así poco a poco. No dejes que se te caliente mucho. Porque si se calienta mucho, va a agarrar mucha presión y se te va a regar esto. Vas a hacer unas cuantas veces repetidas hasta que sientas que ya no tiene burbujas. Entonces, luego vuelves a tapar. Lo corres. Después que lo corras, si sientes que todavía falta, te va a ir indicando la señal de calentamiento. Entonces, vas a hacer otra vez. Entonces, también vas a... De nuevo, también vas a aplastar aquí arriba. Y cuando ya no haya burbujas, pues obviamente ya va a estar bien.